Precisamente, o Francia es conocido exactamente en París, ¿no? Como la ciudad de las luces. ¿Cómo se decora en una ciudad que de por sí tiene el nombre de las luces? O sea, ¿cómo se vive ese momento de decoración? ¿Y cómo son las luces en Navidad? Bueno, aquí en Francia, Magda, te cuento que las luces en París son las luces y tienen su decoración bien estructurada por calles, insignias, todos los edificios públicos tienen la representación de esa luminaria, la Torre Eiffel, que por Dios no puede faltar, eso es el centro, lo más alto, lo espectacular, lo que todo el mundo ve. El turismo se mueve muchísimo y para el fin de año, el 31, las luces cierran con luz, aquí el show central y el cierre son las luces, los juegos pirotécnicos, las luces artificiales, todo esto se hace un juego, se escribe el año en todas estas luces así, con bombos y platillos, entonces es algo a lo que le invierten muchísimo, es más, hay un presupuesto asignado en gran rubro para todo lo que es la luminaria, porque representa como tal la insignia, pues, de París, que es la capital de la luz, entonces imagínate, ya te podrás imaginar cómo es el destello. 150 calles oficialmente decoradas. 150 calles oficialmente decoradas, sí. Y cada ciudad, por el ayuntamiento, decora todas las calles principales, la insignia antigua, o sea, todo lo que son la ciudad, la parte del centro y las partes antiguas, como las conexiones de las vías principales, todo lo que son puentes y es una divinura. Es muy lindo, muy lindo todo. Bueno, hemos hablado ya de eso, de que los franceses se toman en serio, que es una decoración como muy familiar e incluso, que cada cosa que van a hacer lo hacen en familia, pero que el punto clave de hacer esto en familia es el arbolito de Navidad. Ah, sí, eso es el evento, familia. Es el evento, la reunión, la conglomeración, se elige, bueno, hay familias que eligen el color del año, entonces hoy dorado con rojo, azul con plateado, bueno, desde ahí viene la organización, que se da en noviembre, y ya cuando llega la decoración, todos los miembros de la familia, pues, se colocan en armonía y en unidad a armar y a decorar el arbolito, y el honor es poner la estrella. Exactamente, exactamente. Al cual. Que es un juego porque, o sea, el que tiene el honor de poner la estrella del arbolito, es como la, exactamente la estrella de la Navidad, ¿no? Sí. Que se juega en eso, pues, es muy importante. Pero otra cosa también que sí hacen ellos, y que, mira, se me están cayendo los lentes, que hacen los franceses, sí, muy, muy, una, algo muy particular de la época, que también sé que lo tenemos en nuestras culturas, y que no debe faltar, es la elaboración del Belén. Sí, la elaboración del Belén, que aquí en Francia se conoce como la creche. El término, digamos, francés es la creche, que es lo que nosotros llamamos como el pesebre. El pesebre, sí. En Latinoamérica, en Latinoamérica. Entonces, la creche es súper importante, el tema de los personajes, porque representa toda la insignia, pues, de lo que es el nacimiento de Jesús, y en la religión católica, pues, se ve mucho esto, y entonces, claro, es el tema de cómo se hace, dónde se coloca, y la importancia de la creche en los personajes. Algunas villas, algunas ciudades, lo hacen a término artesanal, y otras lo hacen, pues, ya más a término desarrollado y tecnológico, pero siempre guardando la tradición del nacimiento de Jesús, que es lo que se vive en la creche, que es tanto importante la creche como el arbolito de Navidad. O sea, los dos hacen el conjunto de lo que es, yo, yo, no, él. Sí. Vamos a ver, hay una cosa que yo siempre lo digo, y cada vez que voy a hacer la pregunta sobre esto, digo, y la gente va a pensar que siempre tengo la misma pregunta y digo la misma frase, me encantan los mercados navideños. Oh, sí. Cuéntame de los mercados navideños en Francia. Bueno, mira, mira, Amanda, que hay algo muy curioso, y es que para mí fue sorprenderte cuando yo llegué a Francia, porque en Francia se hacen mercados no solo en Navidad, sino durante todo el año. Entonces, que en el Noel son las Mars de Noel, y todo el mundo dice, Mars de Noel, fecha domingo 17 de diciembre, la calle principal, la ruta, tal, tal, de domingo, tal, 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 o sea, por la fecha te van colocando una estructura de calendario y Mars de Noel, que es la Mars de Noel, en la misma decoración de la ciudad de la Ville, crean un espacio donde toda la representación de los artesanos, productos, dulces, vino caliente, uy, una delicia, juguito de manzana caliente. Somos fanáticas. Exacto. Sí, turrón blanco, turrón negro, todo esto del tema para los detalles y los regalos que se preparan. Entonces, lo que tú encuentras es una calle donde del lado y lado, decorada, dice la Mars de Noel, en luminaria, y ahí encuentras y empiezas, por eso se llama la Mars. La Mars en francés es como lo que uno dice en términos de español, caminar. La caminando, sí. Entonces, empiezas del lado izquierdo, del lado derecho y del lado izquierdo a ver todo ese camino. Entonces, encuentras desde comida, desde la artesanía, desde el gorrito para el frío porque estamos en invierno. Y es muy frío, no, es muy frío, es muy frío. Es muy frío y eso depende, pues al norte más frío, al central y al centro, pero es frío. Ya, por ejemplo, ayer estamos en cero y así, aunque cambia, pero sí, se empieza ya el frío, 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 pero estamos en esto que lo toma la Navidad y también hace parte como tal de la Navidad. O sea, no me podría yo imaginar una Navidad en Francia como que sol, playa y arena. No, no, no. Imposible. No, tiene que ser luces, frío, mercado. Frío, gorrito, nieve, vino caliente, chocolate caliente. Sí, el vino ese caliente en otras tradiciones europeas se llama, con nombres muy similares, se llama el Yola, el Klock, por ejemplo, aquí en Islandia se llama Yola Klock. Creo que el Klock en Noruega, en Alemania también se llama Klock y así, y como en Finlandia le llaman Klocki. O sea, que son muy similares los nombres, sin embargo, en Francia se llama el Mulle Wine. Sí, algunos conservan como el término, bueno, hay una digitalidad del término inglés, el wine, pero si tú vas a los mercados muy popular que lo encuentres como el Banchot, 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 que es como vino caliente, vino caliente y es como que el francés cuida mucho que se le respete el bon, el idioma, la pronunciación del francés, te digo que me he dado una tarea, el latino hablando francés, bueno. Yo puedo ir a pedir Banchot. Banchot. Sí, yo puedo ir, yo puedo ir, sí. Hay otra tradición que me gusta mucho, yo generalmente, aunque vengo de un país caliente, vivo en el frío, yo creo que yo me mantengo con mi temperatura de mi país y nunca he sido friolenta, entonces, yo no he podido nunca usar el polochere este que me encanta, que lo tienen en Francia que se llama como que el pool de Noel. El pool, el pool de Noel. Sí. El pool de Noel que es como la representación y lo decora y el, pero apuestan al más feo. Exactamente. Con qué fin, es un hecho muy bien pensado con el fin de que, de que tú despelles la creatividad se te ocurra y entonces vienen las ocurrencias más grandes y al final de la festividad se premia el pool de Noel más feo. El más feo, o sea, que a la gente no le da pena andar con sus cosas horribles. Sabe que esta tradición es muy, es legendaria porque normalmente esto se empezó que lo hacían las abuelas, ¿no? Tejían suéteres para los hijos o para los nietos. Entonces, ¿sabe? Los hijos con sus ideas modernas, entonces las abuelas hacían figuras, o sea, no adaptaban la figura a la edad de los hijos. Entonces, ellos se los encontraban feo y de ahí la idea de que siempre venga y se busque un adorno bien feo pero siempre alusivo a la época. Tiene que ser siempre, o sea, o tienen el Pernoel o en Francia en el caso o tienen un árbol o una estrella, pero cosas navideñas de la época. Todo lo que represente Noel. Sí, todo lo que represente Noel. Cuéntame 24 o 25, Navidad, Nochebuena, no, Nochebuena, Navidad. Bueno, hay diferentes tradiciones, entre las tradiciones como se cuida mucho el tema de los enfants, de los niños, entonces ellos colocan como que un zapato, una bota en el árbol el día anterior, el 24, y al día siguiente entonces les aparece lleno de dulces, de chocolates, en algunas villas lo llaman los papillón, llena, repleta de dulces o de juguetes, entonces es como que una celebración muy bonita, el chocolate es muy representativo de la época y entonces lo que hacen básicamente es eso. En otras villas hacen un juego que es como la arcilla, tú rompes la arcilla con un regalo sorpresa, entonces ese regalo, o sea, nadie sabe qué es, y en la noche de la Navidad entonces se rompe para saber y descubrir en familia qué es lo que hay allí y qué es lo que contiene. Por lo regular haciendo la comparación, Francia y Latinoamérica, pues yo soy de Colombia, entonces es lo mismo que como que en la Navidad toda la familia se reúne y se intercambia los regalos, pero algo muy bonito es que ellos aparte del 24, en el 25 continúan la celebración y entonces es como que bueno, hacemos la cena navideña pero que viene el 25, entonces el 25 es el otro menú y la otra preparación como que continúa y ese día también se pasa en familia y también tiene como que la continuación de lo que es el 24, entonces es muy bonito. nosotras no vamos a hablar de comida ni nada, solamente tú me vas a decir qué tú vas a hacer porque tenemos un amigo en común que es Chef y él se va a encargar de hacernos esta parte un poco más fácil para nosotras, pero cuéntame tú qué vas a hacer, qué tú piensas hacer, es tu primera Navidad en Francia y cómo lo piensas hacer. Bueno, hicimos un consenso en familia, entonces pues la familia de mi esposo quiso que Colombia estuviera presente, entonces lo que vamos a hacer es que nos dividimos, yo voy a aportar la parte colombiana, la natilla y los buñuelos de Colombia, lo que es muy representativo de la Navidad en Colombia y acá ellos de postre, entonces como para no recargarlo tanto van a hacer lo que es la Bruche de Noel que es el postre representativo que ya hablarán de ellos, un postre de helado muy rico y los macarrón porque decidimos los macarrón es algo muy representativo y a todos nos encanta entonces el tema y aquí se ve mucho lo que es el foie gras que es una comida muy representativa entonces vamos a hacer el canard con foie gras y bueno el vino, las papitas, el gratinado que ellos hacen es una cena básica la que se tiene pensada así como bueno y las entradas que eso sí es sin número y todo el mundo aporta entonces por ejemplo mi cuñada aporta alguna sorpresa todo el mundo va a colocar y aquí se come bueno yo creo que en todos los países en todas las Navidades lo que se derrocha es la comida entonces sí pero rico el Bruche de Noel vamos a ver es mi primer año así que vamos a ver es mi primer año sí a ver bueno me imagino que te habrán contado cómo se recibe el año nuevo no hay bueno sí como te digo desde la perspectiva de la familia donde yo estoy en la ciudad que yo estoy pues sí el año nuevo aquí es muy importante pero la diferencia con París es fundamental en París el brillo la festividad el esperar como que esa veranoche es un tema acá los juegos pirotécnicos van a ser como que el centro de la noche es que eso no puede faltar como representación de la vil de la ciudad y la cena igualmente la cena de fin de año y se conmemora y enseguida se organiza como el 6 de Reyes que también es es súper importante entonces se espera también en familia en unidad y bueno esperando el show central que son el juego de luces y cada quien lo hace algunos salen al centro otros se quedan en casa y así o rentan lugares especiales donde donde pasan como que la noche buena y y comparten todo esto que es la cena de fin de año ah muy bien mira dime una cosa tú personalmente eh cómo te sientes en esta época del año en París por lo visto muy emocionada muy contenta nada que extrañar bueno menos tus seres queridos pero pero o sea en cuanto a decoración y todo eso te sientes como en tus aguas no sí sí o sea para fin de año pues tradicionalmente aquí logramos viajar a París entonces la Navidad como que en Tours y el fin de año en París tuve la oportunidad de ir a principios y ahorita bueno si el eterno lo permite a finales pero es algo súper bonito en cuanto que es otro mundo es otro mundo es otra cosa totalmente diferente el tema del cambio de estaciones es algo que le pone un toque muy especial la capital de la moda que bueno te podrás imaginar el tema de la moda pero bueno no deja de faltar la parte sentimental que estáis siempre que yo me he caído en todas las capitales de la moda solamente me falta irme a caer a París bueno entonces aquí te esperamos para recogerte como te lo mereces sí gracias gracias pero sí tú sabes yo llevo mucho tiempo sin pasar las Navidades en mi país y te puedo decir que realmente uno extraña pues el el escándalo en las calles de uno de ese tú sabes como esa el calorcito y toda esa cosa pero te aseguro que una vez que te acostumbra las Navidades en Europa en cualquier parte de Europa son hermosas hermosas de hecho yo bueno ya yo elegí de todo lo que me han contado de todo lo que me han dicho y a una parte que no he ido ya yo sé dónde me voy a pasar un tiempo en el periodo de Navidad el próximo año si Dios quiere maravilla sí Silvia tú qué esperas para ti del próximo año no te preocupes que eso eso son cosas de los grabados en vivo tranquila tranquila hasta le puedo decir quítate de ahí quítate de ahí porque no estamos en una entrevista es que es que tengo una mascotita que es súper apegada a mí eso me acompaña a toda la y me me dice no puede entrar y yo no todavía no estoy esperando que termine pero puedo no puede estar con tu macotita y recuérdate que es una charla que tenemos que esto no es una entrevista es una charla de hecho todo el mundo lo ha notado ¿no? cuéntame cuáles son tus planes proyectos deseos para el próximo año y al final agrégame por favor cuáles son tus deseos para las personas que están viendo este video y para todos aquellos que te rodean bueno mis planes básicamente son a la a lo que más le apunto es a la adaptación porque te digo sinceramente Marta que me ha costado y me ha costado a nivel emocional yo pienso que las emociones siempre dependiendo de las personas son una parte bien ancada y bueno el estar toda una vida con mi familia cambiar entonces esa parte de adaptación le apuesto muchísimo es uno de mis grandes objetivos 2024 poderme adaptar y caminar en la línea de la adaptación el idioma es uno de mis planes poder manejar ese francés que me cuesta la del francés me cuesta muchísimo pero bueno vamos por eso vamos por eso planes que que mis hijos bueno mis hijos tuvieron una adaptación muy bonita pero poder ver en estructura que pues que sigamos adaptándonos aquí al tema de Francia eso como lo personal pero a nivel digamos estructural que es mi pasión que mi proyecto sos de vida un llamado urgente el crecimiento continúe que podamos seguir impactando vidas que podamos que me encanta ese proyecto todo me encanta que podamos seguir compartiendo transformando llamando a esa conciencia que despierte a que vayamos por un siguiente nivel a que podamos como seres humanos dar esa dosis extra de lo ordinario de lo externo a lo interior a lo que conecta verdad la energía entonces a eso le apuesto mucho y mis deseos son que para el 2024 podamos canalizar de tal forma la energía de esas personas que hay en el mundo haciendo tantas cosas tan positivas y tan maravillosas que hagamos un cortocircuito bien grande capaz de tocar todas esas energías negativas que se transformen en todo lo bueno y lo maravilloso para que disminuyan todos esos esos ceses esas discordias esa banalidad esa pasión al materialismo al poder a las tres P que son un tema bien del ser humano el poder el dinero que es plata y el placer y que podamos trascender y tener un 2024 lleno más de energía positiva más de bendición y más de personas que conquisten el interior más que el exterior entonces a eso a eso le estoy apostando muchísimo que yo creo que es una de mis grandes pasiones y es por lo que se mueve SOS un llamado urgente al crecimiento no contaban con tu astucia no contaban con mi astucia eso es eso es uno de mis héroes eso es uno de mis héroes el Chapulín Colorado ¿sabes? ¿sabes Manta? que nunca se me olvidó una frase que vimos del Chapulín Colorado me quedó tan impactada en una entrevista que le hacen y y él le dice bueno le preguntan ¿qué es un héroe? entonces él dice bueno y dame un ejemplo ¿qué es para ti un héroe? y él dice el Chapulín Colorado es un héroe sí entonces dice sí pero como que ¿por qué es un héroe? entonces dice no es que el héroe no es Superman no es Batman no es el Hombre Araña no, no el superhéroe es aquel que siempre tiene miedo y los enfrenta y los supera y logra transformarlos entonces héroe no es aquel que tiene todo y que con el poder logra las cosas porque deja de ser héroe y fue algo que me hizo pensar tanto y reflexionar que exactamente yo, 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 mira no contaba con mi astucia sí yo vi la entrevista y me encantó esa parte y dije sí, es verdad es verdad la verdad que conversar contigo Silvia es como para querer seguir aquí todo el tiempo igualmente bueno, digamos toda la mañana para el que vea esta charla nuestra en la mañana o en la tarde o toda la noche para los que están en la noche de verdad que me ha emocionado muchísimo esta conversación contigo y espero pues que todo el que vea esta linda declaración de las navidades francesas que tú no has dado pues lo pueda disfrutar de la manera que yo lo he disfrutado contigo muchísimas gracias muchísimas gracias gracias a ti por esta invitación sí nosotras seguimos en contacto porque nosotras somos emprendedoras que tenemos escuelas en línea y siempre nos mantenemos en contacto pues por eso por ese medio y bueno que tú sabes que Abel me sorprendió nuestro amigo Abel Aubone porque yo hablé en una de las de las clases y él me puso precisamente eso no contaban con mi astucia no contaban con mi astucia sí tal igual sí porque aparentemente yo era la única que no era maestra en el grupo y entonces ya terminé siendo maestra bueno fíjate todos tenemos ese maestro por dentro hay que despertarnos y hacerlo salir sí muchísimas gracias mira el reloj ya me sonó se nos terminó el tiempo lamentablemente pero tendremos más navidades por el mundo tenemos muchísimos otros planes que el 2024 nos traiga juntas muchas cosas buenas porque yo le propuesto miles de veces a Silvia que sea mi socia de poder claro y así lo vamos a hacer son mil 24 recargados sí muchísimas gracias señores esto es navidad por el mundo no se pierdan de ver cada uno de los programas que hemos compartido con los diferentes invitados de diferentes partes del mundo y que cada quien tiene una manera diferente de contarnos la historia que está viviendo allí donde se encuentra muchísimas gracias feliz navidad Silvia feliz año nuevo yo ayuno a él ¿cómo se dice ahora? bonsoir 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 ya vas a dormir bonsoir es que ya es que ya voy a dormir bonsoir bonsoir bueno inmediatamente un placer yo ayuno a él para todos un abrazo grande y gracias nuevamente gracias adiós bonsoir bonsoir bonsoir